¿Qué es la influencia de todos los problemas que han existido? Entonces, siempre estamos atrás en el pago de nóminas, siempre estamos atrás en el pago de impuestos, siempre estamos esperando el siguiente puente. Es decir, no ha habido una temporada como las que existían antes de que abriamos todos los días. Ahorita abrimos cuando mucho tres días a la semana y tres días que realmente estamos dos de ellos semivacíos. Entonces, es mucho más que eso, no es mucho más que la pérdida. Es que necesita Acapulco una reingeniería para que Acapulco vuelva a ser lo que era. Este, volver a traer turismo internacional, volver a hacer promociones como las que se hacían, ¿no? Se ve el tianguis, por ejemplo, ¿no? Y de repente ya no hay tianguis. Entonces, no es tan importante el tianguis, no venía tanta gente, pero de menos se conocía Acapulco, de menos se podían contratar spring breakers en el tianguis. Ahora ya ni siquiera se puede contratar spring breakers. Sistemáticamente le han dado en la torre a Acapulco. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un apoyo integral para que Acapulco regrese a ser. Nosotros queremos incentivos, pero lo que necesitamos primero es que mande el señor presidente de la república y el gobernador del estado un mensaje muy claro de que la carretera, la autopista del sol, está libre y que hay acceso para llegar a Acapulco. Sin eso no tenemos nada. Entonces, eso es lo más importante. Por encima de todo lo demás, aunque estamos en una situación excesivamente precaria. Estamos hablando ya, la situación ha sido tan crítica durante cinco años, que estamos hablando de un cierre masivo de muchas empresas, de un desempleo tremendo. Eso va a crear un problema de seguridad terrible. Y no es porque queramos, es porque no se va a poder. Es decir, el problema aquí no es que nos regalen impuestos o que nos digan tres meses no paguen impuestos. El problema es que necesitamos gente. Nuestra materia prima es la gente. Si la gente no viene y no hay ingresos, pues de todas formas no hay impuestos.